Bueno, primero agradecerle a todos ustedes por la presencia aquí que demuestra el compromiso que cada uno de los organismos internacionales tiene para con, no solamente para con todos nosotros individualmente, sino con la CEGIP, que es, yo lo decía hace un rato, es esa unión tan importante que tenemos con los países iberoamericanos, con Portugal, con España, con Andorra, en donde nos han ayudado tanto en tiempos pasados y creemos que ahora es más válido que nunca el estrechar esa relación para cualquier ayuda que ahora nosotros podamos darle a esos países europeos. Felicitar a Rebeca, yo no me canso de congratularnos por haber elegido a Rebeca con ese entusiasmo, ese dinamismo y esas ganas que le pone a cada uno de los temas, con eso estamos completamente tranquilos y seguros que todo lo que construyó Enrique Iglesias va a tener sus frutos y se va a ver reflejado en ese trabajo de Rebeca. Colombia asume la presidencia pro-tempor en esta cumbre, la haremos en el año 2016 con todo el compromiso para con la Ibero, pero también con todo lo que se puede hacer en todos los mecanismos por la integración. Estamos convencidos que solamente unidos y trabajando conjuntamente es que vamos a poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente, darle unas mejores oportunidades y tener así una juventud que hoy en día uno la ve muy preocupada por la falta de empleo, por la falta de oportunidades, por la falta de una educación superior, digamos a la mano, tengan unos países en donde puedan estar realmente felices, donde todo el trabajo que hace la OVIME por migración pues no lo necesitemos tanto y cada uno pueda estar en su país realmente desarrollándose como debe ser y aportando para el crecimiento de ellos. Así que estaremos desde la mano de Rebeca en este trabajo en estos dos años, muy convencidos que los necesitamos a todos ustedes, necesitamos de ese acompañamiento permanente, ese compromiso permanente. Yo quiero agradecer aquí a Ángel Gurría por todo lo que ha hecho por Colombia en esa entrada a la OCDE. Creo que a Colombia no solamente le va a servir en un futuro cuando ya esté adentro, sino lo que le está sirviendo. Es muy impresionante los cambios, los cambios en las instituciones, los cambios de mentalidad, en este trabajo en que estamos todo el equipo del gobierno del presidente Santos convencido que es el camino que Colombia tiene que tomar. Y ese es solamente un ejemplo de lo que ustedes como organismos hacen en cada uno. Yo creo que a veces no se dan cuenta de ese inmenso impacto que es ese trabajo y ese compromiso de ustedes para con todos nosotros. Y lo vemos hoy acá. Yo sí creo que Rebeca va a tener que hacer un trabajo un poco de socialización de todo lo que se hace porque sí es el mejor secreto guardado de todo lo que hacen los organismos con la región iberoamericana y lo que podemos seguir haciendo juntos. Así que muchas gracias, muchas gracias a México por todo este compromiso de este último año. Igualmente a Panamá, al vicecanciller Incapié, porque Panamá le puso como ese primer paso a esta renovación de la CEGIP. Su trabajo fue fundamental en esa primera piedra y ahora México lo hizo como todo lo que hace México impecablemente y le deseamos toda la mejor de las suertes. Canciller, muchas gracias a usted, a todo su equipo y esperamos tener una cumbre muy exitosa. Muchas gracias.